Si ya te has visto todas las reviews de la DJI Action 4 de salir al parque y meterla en una piscina y aún no tienes claro si es para ti o no, yo te traigo una review en esta, en escenarios reales y usándola como se suelen usar las cámaras de acción. Físicamente, la cámara no ha cambiado respecto a la 3. Pesa lo mismo, mide lo mismo y si tenéis cualquier accesorio para la 3 os va a valer, incluso las baterías, que son iguales y compatibles. Gracias DJI por esto. Eso sí, las tripas han cambiado y mucho. Lleva el segundo sensor más grande que existe en cámaras de acción y más adelante os contaré qué cámara lo tiene más grande. Pero no me enrollo más, vamos a ver 10 puntos importantes que tenéis que conocer antes de compraros la DJI Action 4. Lo más importante de una cámara es la calidad de las imágenes que graba, y en esto la DJI Action 4 es excelente. La calidad en 4K 60, que es lo que más he estado usando para exprimirla al máximo, es buenísima. Las imágenes son muy nítidas, la estabilización es perfecta, ya sé que grabar en 4K parece demasiado, pero lo bueno de tener un vídeo 4K es que si quieres puedes reenfocar y hacer zoom digital sin perder nada de calidad, siempre que el vídeo final sea menos resolución, claro. En mi caso los vídeos de YouTube lo suelo subir en resolución 2K, porque combino con imágenes de cámaras 360, por lo que grabando en 4K tengo bastante margen para arreglar encuadres o hacer zoom en los detalles que me importan. También, si lo que quieres es un vídeo vertical para TikTok o para un reel de Instagram, te puedes quedar con la imagen recortada e incluso reenfocar lateralmente para estar siempre dentro del plan. De hecho, para eso es bastante útil, grabar en 4K en formato 4 tercios y tener todavía más margen por arriba y por abajo en la imagen. GoPro, por ejemplo, le ha dado muchísimo bombo a esto con su formato 8 séptimos, que en realidad es solo un poquito más grande en vertical que el 4 tercios de toda la vida. Los distintos ángulos de visión no han cambiado tampoco. Tenemos el lineal, que quita el efecto de ojo de pez de la lente, que yo lo uso para grabar el entorno, paisajes, etc. Amplio, que es el que uso habitualmente para bloguear o para grabar a gente hablando a cámara. Y el ultraamplio, que es el que uso para pop, para tomas de acción. Por ejemplo, llevarlo en el casco y que se vean los esquís y el cielo. O bueno, si estás en la nevera, el techo. Por cierto, a más de 60 frames no se puede usar el modo ultraamplio. No entiendo muy bien por qué, supongo que será alguna limitación física de la cámara. De todas formas, usando el modo amplio, sí que se puede grabar hasta 120 frames en 4K y 2K, manteniendo una calidad muy buena. Incluso si bajáis a 1080p, podéis grabar a 240 imágenes por segundo. Las imágenes no parecen tan nítidas en este modo, pero es que claro, comparar 4K con 1080 es un poco injusto. Se ven bastante los píxeles. Aun así, si el vídeo final lo exportas a 30 imágenes por segundo, que es lo normal para YouTube, grabando a 120 ya puedes reducir la velocidad hasta un cuarto del original, que suele ser más que suficiente para un efecto wow. Para cualquier vídeo, además de alguna toma en cámara superlenta, siempre viene bien tener el típico recurso de un timelapse anocheciendo o mientras haces alguna acción repetitiva. Me gusta especialmente que la Action 4 tiene modos predefinidos a la hora de elegir el intervalo de tiempo y duración, para atardeceres, para grabar personas, etc. Así es difícil equivocarse con la velocidad de capture. Los hyperlapse son timelapses, pero con la cámara en movimiento, y es otro buen recurso para cualquier vídeo. Me ha gustado especialmente que mientras estás grabando uno de estos hyperlapse, tienes un botón en la pantalla de la cámara para cambiar a grabar a velocidad normal, incluyendo el audio, y aquí de repente cambiamos a por uno, y no sé si realmente pilla audio, pero se supone que la velocidad se baja a la reproducción normal. Y luego puedes pulsar otra vez para volver al modo hyperlapse y todo queda dentro del mismo vídeo, integrado y perfectamente estabilizado. Y hablando de estabilización, volvemos a tener modos Rocksteady y Rocksteady Plus como en la Action 3. Sinceramente, el primero ya estabiliza suficiente si lleváis la cámara en la cabeza o en la mano, aunque vayáis esquiando o corriendo. Apenas uso el Rocksteady Plus porque recorta un poco más la imagen por los laterales y me resulta demasiado estable, le quita casi hasta movimiento a las tomas. El Horizon Balancing mantiene el horizonte equilibrado aunque inclines la cámara hasta 45 grados, pero sinceramente no lo encuentro ningún uso útil. El otro modo, el Horizon Steady, sí que tiene alguna utilidad, solo se puede usar en 2K o en 1080, pero te da ese efecto de bloquear por completo el horizonte independientemente de las vueltas que le des a la cámara. Está guay para conseguir ese efecto de grabarte en modo selfie, cambiar a los pies y luego volver arriba en la misma toma sin necesidad de editar ni cortar nada. Seguro que ya has visto en la publicidad y en todos los otros reviews que la DJI Action 4 tiene un sensor más grande que la Action 3 y la GoPro 11 que es de 1 partido de 1,3 pulgadas. ¿Pero esto en realidad qué significa? Pues bueno, aparte de que les guste liar a la gente dando medidas en fracciones, lo que significa es que el sensor de otras cámaras es de 0,52 pulgadas y el de la Action 4 es de 0,77, es decir, un poquito más grande. Esto hace que el sensor pueda recibir más luz y la cámara produzca imágenes más nítidas y con menos ruido visual en entornos de poca luz. Ni más ni menos. Así que realmente para grabar en la nieve o en exteriores, con sol, yo pues no lo voy a notar. La prueba de fuego para mí, para esta cámara, era grabar en Snowzone, que no tiene mucha luz y, por supuesto, grabo imágenes con mucho movimiento que hay que estabilizar. Y tengo que decir que es la cámara que mejores imágenes me ha dado en este entorno y en estas condiciones. Estoy súper contento con la calidad de las imágenes. Antes os adelanté que existe una cámara de acción con un sensor más grande que la Action 4, y es la Insta360 ONE RS, pero eso sí con la lente de 1 pulgada. Con poca luz es muy buena, aunque la estabilización me sigue gustando más la de DJI. De todas formas, un sensor más grande implica una distancia focal mínima mayor. Es decir, lo que está muy cerca de la lente no está enfocado. Esto lo noté grabando vlogs con la cámara en la One RS en la mano. Detrás de mí, el fondo estaba perfectamente enfocado, pero mi cara estaba un poco difuminada porque no estaba a esa distancia focal mínima. Necesitaba un palo selfie o una mano mucho más larga para conseguir la calidad de una imagen típica de cámara de acción. Con la Action 4 y el brazo extendido llega justo. Necesito unos 40 centímetros mínimo para estar enfocado y con el brazo me da. No hace falta para los selfie, pero hay que tenerlo en cuenta cuando vas a grabar algo de muy cerca, como tomas de detalle o similares. La autonomía es muy buena. Teniendo el Pack Adventure, que incluye tres baterías, no he sido capaz de agotar las tres en un solo día. Y eso que he grabado sin parar, que saqué unos 80 gigas, son casi dos horas de vídeo en 4K60. Eso sí, con el códec HEVC, en el que un minuto en 4K60 más o menos equivale a unos 700 megas de espacio en la tarjeta SD. Con el tema de las temperaturas frías, la cámara va perfectamente. Uno de los días dejé las baterías y la cámara dentro de Snowzone a 0 grados durante un par de horas para comer y a la vuelta se encendían perfectamente y la duración era normal. Eso sí, el calor le sienta algo peor. Grabando 4K 120 en un parque, con sol y a unos 30 y pico grados, en menos de 10 minutos la cámara se sobrecalentó y no me dejó seguir grabando hasta que bajó la temperatura. Lo cual es bastante razonable, son condiciones bastante duras. Pero también en 4K60 en interior, sin estar al sol a unos 27 grados, se me calentó después de grabar unos 15 minutos de vídeo continuo en 4K60. Es cierto que no corría aire, pero me parece que era un caso de uso bastante normal. En el tema de audio de nuevo tenemos una calidad más que aceptable, igual que en la Action 3, podéis comprobarlo vosotros mismos. Bueno, esto es una prueba de audio para que veáis más o menos cómo suena la DJI Action 4 en una zona sin ruido, pero bueno, con un poquillo de viento y obviamente bastante movimiento. Desde luego esto está siendo una buena prueba de audio porque aquí hay muchísimo viento y vamos a ver quién tal se escucha todo esto con todo este ruido que hay de viento. De todas formas podéis usar un micro externo que conecte por USB-C o tenga adaptador. No hace falta ningún adaptador propio de DJI ni similares, así que un punto muy a favor frente a GoPro e Insta360. Uno de los cambios importantes, aunque sea solo para los frikis de la edición, es que esta vez el perfil de color plano ha mejorado bastante. Ahora se llama D-Log M y es bastante más desaturado y da mejores opciones para conseguir el efecto que uno quiera en la edición o para igualar el color con otras cámaras. De todas formas, el color por defecto es muy natural, no está pasado de saturación y es el que he usado para casi todo este vídeo, no he tocado el color de ninguna toma, es tan tal cual salen de la cámara. Y hablando de salir directamente de la cámara, cuando grabas un vídeo con la Action 4 en realidad se crean dos archivos, el vídeo original con la resolución escogida y otro archivo con extensión LRF que contiene el mismo vídeo con mucha menos resolución para reproducir desde el móvil o en las propias pantallas LCD de la cámara. Si vuestro programa de edición soporta proxys podéis renombrar estos archivos LRF a MP4 y si usáis Premiere o DaVinci el programa los detectará automáticamente, permitiendo editar de manera súper fluida y ahorrándoos muchísimo tiempo ya que los archivos originales, si los codificáis en H.265 para ahorrar espacio, pueden ser difíciles de mover para un PC de gama media que no sea muy potente. De todas formas, si lo vuestro es editar desde el móvil la app DJI Mimo no ha cambiado mucho y sigue funcionando bastante bien. El InvisiStick, que es un efecto que antes en teoría estaba solo limitado para la nieve, ahora ya funciona con cualquier vídeo. Quizás no esté todavía al nivel de edición como la app de Insta360 pero bueno también es verdad que cada vez las propias apps de Instagram o TikTok van mejorando sus editores por lo que ya esto quizás no sea tan importante. Ahora mismo la cámara está por 429 euros que me parece muy buen precio teniendo en cuenta el salto de calidad y el cambio de sensor respecto a la Action 3 y el Pack Adventure que incluye todo lo que veis en esta imagen sale por 529 euros que si no tenéis baterías extra creo que es bastante recomendable. Tenéis en la descripción enlaces de afiliado de DJI que si os decidís a comprar a través de ellos ayudaréis al canal a seguir funcionando y esta review no está patrocinada por DJI. DJI no ha tenido ningún control sobre el contenido pero sí que me ha enviado la cámara para hacer este vídeo. Si queréis más vídeos sobre cámaras de acción tengo bastante reviews y consejos así que os animo a que os suscribáis al canal. Si os ha gustado el review pues por favor dadle un like que ayuda bastante a la visibilidad y si tenéis cualquier duda dejádmela en comentarios. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.